¿2-5 de quién? ¿Quién era? Me mandó una solicitud de amistad del Bonaix No manches Está bien, digo, no tengo nada contra ellos La verdad es que gracias por el apoyo El soporte, gracias por ese soporte Diría mi buena Mi buen amigo Mejía Ya vi quién es el 2.5, dijiste Ahí Otra vez, él te mata Yo lo mato Él te mata, yo lo mato Él te mata, yo lo mato Él te mata, yo lo mato Te llegan pero no te quieren Yo le voy a ir 3-0 al guayete 4 0 Los 4 que llevo es ese vato Netan, te lo juro Muy bien No hay escopeta Me llega un vato de escopeta Netan, un bot Literal, bot Mueres Sí Ay, estás campeando White Ay, qué bonita Neta No, yo no lo vi Yo de hecho ni supe qué eras tú Hasta que dijiste Ay, está campeando ¿Por qué nunca me crees Esto es lo que te digo? Te digo, me mato Sara Porque estaba distraído ¿Por qué te mato Sara? No puedo creer que me mato Sara Ay, Sara A mí te mato a ti Sara, compa Sara es una muy buena jugadora Me respeto por esa morra La neta, eh Wyatt Oh, no, no eres Wyatt No, fue el que me mató Creo que era Wyatt Otra vez ¿Cuántas veces me has matado? Dos Creo ¿Lo mataste? Buena, compita ¿Sí lo mataste? ¿Por qué dices que no? Wyatt Una vez Oh, shit Campeo Es el N8 TR GGR No sé qué El que me mató hace rato Con la escopeta Ah, mancha Estoy atrás Hoy no más Ándale Sí, ya sé Pues se la pasa ahí Pues se la pasa ahí Vámonos Lo maté No me ha dejó de matar No me ha dejado el matarlo Neta Vamos a perder Vamos a perder ¿Qué le haces, pues? ¿De dónde? Pues desde su casa Te están disparando Allá por el boliche Está matando a varios O sea, un tontín mata A los de la E-Rare Y yo no puedo Ahí está Ahí está El que se me hace muy fácil De matar Es el guay No sé por qué Ah, por fin Me mató ¿Qué? Ah, ya Se me vio ¿Qué traes, compa? Se están haciendo enojar Está campeando No manches ¿Por qué eres tan nena? Sí Te pones tu escudo Y yo me pongo el rewind Y vemos quién gana No, ya no quiere salir Ay, papi Ay, papi Bueno, esto lo dejé bien tocado Guay, te vas a quedar Neta Ay, qué risa Qué risa Pero hay alguien Pero hay alguien en este Ahora hasta lo desmukó Ahora hasta lo desmukó Lo desmukó No, 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 en este ¿Qué traes Diego? Estoy estresado Los dos bates están juntos Con razón Lo malo que aquí